Nos trasladamos a la cocina porque llegó el momento de aprender una receta con el maestro de los cupcakes, mi amigo David. Hola amigo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, me pidieron mucho a través de las redes sociales que quieren aprender a hacer cupcakes. Acá estamos. Entonces por eso vinimos acá, porque ¿saben cómo se llama? David de House of Cupcakes, que lo tienen que seguir en las redes sociales. Sí, en Instagram. En Instagram. Pero bueno, ¿es fácil? ¿es difícil? Es re fácil y re divertido. A mí me encanta hacer cupcakes. Hago cupcakes desde los 17 años más o menos. ¿Fue lo primero que hiciste? Lo primero que hice fueron cupcakes. Pero porque te gustó la forma, los colores. La forma, los colores, los sabores, mezclar ingredientes. O sea, me parece muy práctico para los cumpleaños. En vez de una torta me gusta hacer cupcakes porque es como ya porciones individuales. Sí, exactamente. Más en este momento. Vos sabés que eso está bueno para las mamis del jardín, para no llevar una torta. Sí. Lleva el cupcake para cada nene. Y además lo podés decorar con un montón de sprinkles, de colores, de cremas. Así que bueno, vamos a arrancar. Primero, ¿qué ingredientes necesitamos? Bien. Ingredientes que necesitamos. Aceite de girasol, harina leudante, harina 4 ceros, azúcar blanco, 3 huevos a temperatura ambiente, leche y vainilla. Y vainilla. O sea, todo, como siempre decimos, es importante que esté a temperatura ambiente. Si está un poquito frío, te juro que te cambia un montón. Así que sacamos un ratito antes los ingredientes, los dejamos a temperatura ambiente y arrancamos. ¿Cómo arrancamos? No sé. Yo te enseño. Bueno, dentro de este bowl vamos a poner el aceite con el azúcar. Y ahora el azúcar blanco. El azúcar blanco. Muy bien. Esto lo batimos. Sí, un poquito nada más. Y ahora vamos a agregar los huevos, que son 3 a temperatura ambiente. 3 huevos. ¿Los vamos batiendo de a uno? Sí, de a uno. Perfecto. Batimos con mucha energía. Perfecto, muy bien. Se pone música. Y a batir. Bueno, y ahora sí, ya está. No te preocupes. Vamos a agregar extracto de vainilla que tenemos ahí. Extracto de vainilla. Estamos haciendo cupcakes de vainilla. Que es el básico. Sí. ¿No? Es lo más básico y clásico y es muy fácil de hacer. Y que va con todo. Muy bien. Muy bien. Extracto. Muy rico. Extracto de vainilla que se puede reemplazar con esa incelada de vainilla también. Y acá tenemos dos tipos de harina. Harina leudante y harina 4 ceros. Yo voy a mezclar las dos juntas. Yo hago esto para que mis cupcakes queden súper planos. Así que ahora vamos a tamizar las dos harinas juntas. Y si pones, por ejemplo, solo una harina, no sé, todo el leudante va a crecer demasiado. Sí. Y si pones harina 4 ceros. Sin leudante está mal. Tenés que poner polvo de hornear. Polvo de hornear. Yo tamizo. Perfecto. Pusimos una parte de los secos. Ahora vamos a agregar una parte de la leche. Ahí. Mezclamos. Y volvemos a repetir. Perfecto. Muy bien. La incorporación de la harina, de lo que nos queda de harina. Bien. A ver. Vamos. Así en dúo. Es más fácil y más fácil. Así que agarrás a alguien en casa y te pones a cocinar estos cupcakes. Que en dos segundos los haces. Hablame un poquito de la historia de los cupcakes. Sabía que me ibas a preguntar eso. Sabía que me ibas a preguntar eso. Tenés que saber, me imagino mínimamente, de dónde vienen. De Estados Unidos, del año 1796. ¿Cómo se hacían? No con pilotines, no con papelitos. Se hacían en tazas. Por eso el nombre cupcakes. Eran tartas, tortas, mejor dicho que se hacían en taza. Y bueno. No te lo puedo creer. Sí. Mirá que sencillo, ¿eh? Sí. Y ahora más moderno todo en papelito y más desechable. Claro. Que esos son los famosos pilotines. Sí. Que también vienen en muchos colores. Está bueno para jugar. Sí, está buenísimo. Muy bien. Perfecto. Esto te dio. Te quedó bien. Te quedé increíble. Bueno. Así te quedó la masa. Ahora lo que voy a hacer es con una espátula raspar los bordes. Y voy a proceder a cargar los pilotines con una cuchara para helados. Sí, siempre conviene más con la cuchara, ¿no? Me parece más fácil. Sí. Hay gente que carga con manga pastelera, pero yo prefiero cuchara para helados. Y agarro así. Cargo y vuelco con los pilotines. ¿Hasta dónde se carga, a ver? Tres cuartos. Tres cuartos partes, exacto. Porque después el otro cuarto que falta es lo que va a crecer. ¿Por qué? Va a crecer un poquito. Sí. Hablamos un poquito que mucha gente también confunde los cupcakes con los muffins. Sí. Los muffins son masa como más de budín, con harina 4 ceros solamente y en cantidad. Y además, lo que la diferencia de los cupcakes es que, bueno, los cupcakes son más bonitos, más vistosos. Los muffins son mucho más altos. La idea... Claro. Una especie de magdalena. Claro, claro. ¿Cómo es? Pero es más compuesta también, a la vez. Muy bien. Estos ya están los pilotines cargaditos. Vamos a llevar a un horno en 170 grados por 24 minutitos. Vengan para aquí. Mientras se hornean los cupcakes, ahora vamos a hacer el famoso buttercream con máquina. Esta vez sí con máquina, batidora. Sí o sí. Sí o sí. Perfecto. ¿Qué se necesita? Manteca, que tenemos acá manteca también a temperatura ambiente casi pomada. Casi pomada, sí. Azúcar impalpable. Tamizada. Tamizada, por eso tenemos ahí el tamiz. Extracto de vainilla. Lo podemos hacer de colores, así que vamos a usar colorante. Sprinkles, que hay un montón acá que amo, hay de muchos colores. Y leche. Y nada más. Nada más. Y mucho amor y muchas ganas. Y mucho batido. Se hacen todo en batidora. Y mucho batido. Vamos a arrancar entonces colocando. A ver, yo hago esto. La manteca. Manteca blandita en la batidora. Perfecto. Va la manteca. Ahora. El azúcar impalpable. Que lo vamos a ir tamizando. Sí o sí. Un montón de azúcar impalpable. Muy bien, ahora es el momento de colocar nuestro colorante. Que esto, cuidadito, hay que poner muy poquitito. Para que nos quede bien rosita. Un rosa pastel. Un rosa pastel. Sí. Ahí está. Perfecto. Una gotita. Una gotita. Muy bien, ya salieron nuestros cupcakes del horno. Hay un olor riquísimo. Sí. Están espectacular. Miren el tamaño. Vieron, subieron, pero lo justo y necesario. Ahora nos queda decorarlos con la buttercream. Miren que ya está ahí, nos quedó este color espectacular. Sí. Lo vamos a colocar en una manga. Que acá yo ya tengo acá el pico. ¿Qué número de pico es? No, es una boquilla. Es una boquilla, sí. De estrella abierta. De estrella abierta. Sí. Perfecto. Ahora con una espátula nos ayudamos. Y volcamos la crema. Y volcamos la crema. Perfecto, bien. Vamos a pasar por este lado. Quiero ir decorando los cupcakes ahora. Ay, Dios mío. Bueno, David, sos muy capo enseñando cómo hacer cupcakes. La verdad. Yo así como vos explicaste recién, llego a casa y los hago. Sí, obvio, son facilísimos. Muy fácil, contanos, estás haciendo cursos online. Cursos online, se pueden inscribir desde cualquier parte del planeta, porque se pueden inscribir desde cualquier lado. Están grabados los cursos y pueden comprarnos cuando quieran. Y también hay cursos presenciales. Qué copado. Para aprender no solamente el clásico cupcake de vainilla, sino se puede hacer de miles, miles de sabores. Sí, tal cual. Me encantan. Tienen una pinta. Te digo que no te dan ganas ni de comerlo, porque son hermosos estéticamente los cupcakes. Y ahora sí, terminamos de decorar esto y a probarlos. Ahí está. Uno más. Ay, quedaron hermosos. Bueno, David, siempre es un placer venir, cocinar con vos, aprender de vos, a veces un montón. Te quiero mucho. Y ahora a seguirlo a David y hacer esta receta que es súper, súper fácil. Sí, sí. Y ahora a probar. Sí. 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 Sí.